El gobierno brasileño ha prohibido provocar fuego para preparar la siembra en la Amazonia durante los próximos 60 días, una práctica habitual empleada también por los indígenas. Las autoridades brasileñas aseguran que los focos de los incendios se han reducido significativamente, solo han presentado datos de un estado, Rondonia, uno de los más afectados, en el que las concentraciones de calor se han reducido de 400 a 24. Al este de allí, en el estado de Pará, la tribu Kayapo no solo combate las llamas. Estamos enfadados, necesitamos luchar contra el gobierno, contra los leñadores y decirles aquí no, la vida de aquí es la nuestra, la naturaleza nos pertenece, si explotan la tierra y causan daños, reaccionaremos. La mayoría de los jefes indios estamos tristes con la situación porque están matando una parte de nosotros mismos. Los Kayapo han ayudado a crear un grupo de observación para proteger sus tierras de incendios madereros ilegales o prospectores mineros. Su misión cobra ahora aún más relevancia. Muchos madereros, basores sin tierra, creen que ahora tenemos un presidente que apoya su entrada en la Reserva India. Eso ya está pasando, algunos ya están entrando en la Reserva. Creen que tienen el poder para hacer lo que quieran. Necesitamos ayuda porque lo que queda de nuestra Reserva está amenazado. Más de 3.500 incendios arden actualmente en unos 150 territorios indígenas de la región, según fuentes oficiales. Más de 3.000 soldados y especialistas participan actualmente en las labores de extinción en toda la Amazonia.